Uge, hay unas declaraciones del actual ministro de justicia, Luis Cordero, pero que son declaraciones cuando está recién asumiendo, cuando salta el escándalo de los indultados. Ah, tiene un video, ponga. Esto ha estado todo el día circulando en todas partes. La ciudadanía tiene que estar tranquila por dos motivos. Uno, porque el tribunal ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho ajustado a la constitución de la ley. Y lo segundo, qué responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener en la vigilancia el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas. Ahí está el superministro Luis Cordero. La ciudadanía tiene que estar tranquila. Y el Estado es responsable. A ver, Carla. Sí. Yo creo que siempre es muy bueno recordar. Siempre es muy bueno recordar. Y yo voy a partir recordando. A ver. Tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo. Y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Es un compromiso personal. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente. El presidente Gabriel Boric. 30 de diciembre del 2022. Quédense con esa última frase. Las asumo responsablemente. Quiero recordarles que cuando sale de la cárcel el señor Castillo. Sí, sí, me acuerdo. Finalmente ellos dijeron. Porque los insurrectos no nos calmamos. No descansamos. Y agregó. Los insurrectos damos la vida por la causa. Y ahí el ministro Cordero, como dice muy bien el video, pero para que lo dejemos clarito, dijo. La ciudadanía tiene que estar tranquila. Porque los indultos asociados al estallido tenían un contexto. Un momento. Y en ese contexto, y en ese momento, no es el que está vigente. ¿Qué le vamos a decir a la ciudadanía ahora? ¿Que el señor Castillo va a ser formalizado por secuestro extorsivo? ¿Cuál es el contexto actual, señor ministro Cordero? ¿Cuál es la responsabilidad suya, don presidente Gabriel Boric, en vez de estar emplazando los matinales al respecto de si llevan noticias o no llevan noticias? No debería haber ocupado su micrófono, que yo le aseguro que sale en todos los canales, para decir que se equivocó, que su indulto puso en riesgo la seguridad de los chilenos y de las chilenas, porque el señor Luis Castillo, que es un delincuente y no un joven soñador, estaba libre por su responsabilidad. Si eso es lo que corresponde, pues. Que uno asuma cuando se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una ministra, Camila Vallejo, que dice que es un presunto secuestrador. Un diputado, Jaime Naranjo, que dice que le parece sospechoso, si es que vamos a hablar de las teorías conspirativas. Sospechoso que detengan al secuestrador. Y Julio César Rodríguez le dice en un matinal, oiga, diputado, ¿qué quiere usted? Que termine el plebiscito para que detengan al secuestrador y salven al señor que está en una maleta de un auto. ¿Sabe que esto es de locos? Esto es de locos. Esto es lo que tiene indignada la ciudadanía. Entonces, lo que corresponde ahora, más que defender lo que ya pasó, es que el presidente asuma su responsabilidad, como él dijo el 30 de diciembre del 2022, y pida perdón. Pepe Toro. Yo creo que todos los presidentes, cuando emiten este tipo de indulto en uso de sus facultades presidenciales exclusivas, tienen la mirada puesta en contribuir al bienestar de la sociedad, en contribuir a la rehabilitación. Todos los presidentes de la República hacia atrás lo han utilizado. Pero ojo, el informe de gendarme recomendaba no hacer el indulto a ciertas personas. Ya hay varios informes de gendarmería y después terminan dándole la libertad condicional igual. Lo que quiero, más allá de los informes o no informes, entendamos que esto es una facultad que viene en desuso cada vez. Los presidentes le han dado menos, desde los 700, 900 de Elwin, hasta los 24 de Piñerado, o los 13 de... Nosotros fuimos críticos en su minuto cuando esto ocurrió. Creo que no corresponde haberle dado indultos. Y no correspondió en su minuto. Ahora, tener una bola de cristal para poder prevenir y ver si efectivamente cualquiera de estas personas iba a delinquir o no de nuevo, creo que es extremar un argumento político en una situación que no tiene nada que ver. Porque yo podría en ese mismo argumento y límite argumental que ustedes están llevando, decir que uno de los detenidos por el crimen de la carabinera, producto de la ley, de un indulto general presentado por el gobierno de Piñera y que está acusado por ese delito, el presidente Piñera y todos los que votaron a favor de esa ley, entonces, tienen la misma responsabilidad. No, es ilógico. Es ilógico tener esa línea argumental. Lo que uno tiene que decir es, mira, avancemos entonces, desde el Parlamento, en eliminar la figura de los indultos, porque la verdad es que esta figura, media de reinos, media de reyes, es un poco anacrónica en los tiempos modernos y dejemos entonces, visto estos temas, en las Cortes de Apelaciones respectivas. Constanza Jube, ¿tú quieres decir algo? Y me paso para acá contigo, Carlos. Sí, lo que pasa es que yo creo que es bueno distinguir las dos cosas, porque me parece que el empate, con respeto, Pepe Toro, es rasca. El indulto general pasa por ley y, por tanto, todas las personas que cumplen con determinados requisitos pueden acceder al indulto general. ¿Qué pasa con el indulto particular? El indulto particular es una atribución del presidente de la República que ejerce prudencialmente. Y esa es la razón por la cual el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo yo me hago personalmente responsable, yo soy responsable de esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser extremadamente excepcional. ¿Para qué no están viendo en la casa? Estas son personas condenadas por los tribunales de justicia por una serie de delitos graves. En cinco o seis de esos casos, de los trece, si no me falla la memoria, son casos calificados. Es decir, en el caso de Mateluna, era una persona que había sido indultada. Y en los otros casos eran delincuentes habituales, que tenían un prontuario, que no se equivocaron una vez. Que tenían cinco, cuatro, tres condenas previas. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno esperaría? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Presidente de la República, si quiere ejercer la atribución perfecto, ¿puede usarla? Por supuesto que sí, le tiene que preguntar a alguien, a nadie. Pero tiene que dar explicaciones respecto al tema, no lo fundamentó el tema de los decretos. Y segundo, si es que ya tomó esa decisión, advertido que estaba, que esto podía pasar, bueno, tiene que dejar de tomar leche con plátano y goberse el choribán en Punta Arena y hacerse responsable a decir que no. A ver, sacalo y sucio y nos metemos después con claridad todavía. Sí, no, yo solo quiero, o sea, primero quiero decir que, a propósito de la portada de la segunda, no deja de ser llamativo que en la portada de la segunda no haya ni una letra respecto de los 240 mil millones y el fraude tributario. Pero respecto al tema que estamos conversando, yo, a mí me parece que no es... ¿De los empresarios? Sí, de los empresarios. De los 55 que destruyeron, sí, eso es mismo. Pero, pero, pero mira, a mí me parece que no es empate, no es empate de Constanza. Pero cuando es la misma razón, cuando es la misma razón, uno espera la misma reacción y la misma disposición. Entonces, yo, yo... Acabo de explicar, compañero... Cuando, cuando, cuando el gobierno de Sebastián Piñera, por la vía de una ley, indultó a 4 mil condenados en este país, y uno de ellos termina siendo... Compañero, ¿le explico de nuevo por qué no es lo mismo? No, sí, no... ¿Le explico de nuevo? No, sí, no... Una ley pasa por el Parlamento, lo otro no pasa por el Parlamento. Efectivamente. Lo otro es una facultad que está en la Constitución, que está normada, que está en las leyes, que el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que tú sostenías, dijo que estaba bien aplicada. No, no dijo eso. Entonces, lo que quiero expresar es que cuando uno plantea que respecto de un indulto en particular, la redacción debe ser asumir la responsabilidad, anular todos los indultos, entonces, bueno, yo no vi a nadie... ¿Lo leíste? ¿No leíste la sentencia, Gustavo? Termine, Carlos, por favor. Sí, no, yo solo... Gustavo siempre dice que lee cosas que el tribunal no lee. Quería saber si había leído la sentencia. No, pero yo no tengo problema en esperar que Constanza vuelva a hablar de nuevo y otra vez, porque parece que no tiene dificultades para escuchar. Espérame que termine, Carlos. ¿Terminó, no? No, yo solo quiero decir que efectivamente a mí me parece que... Ya está bastante claro que la facultad de indulto no es una facultad que sirva para nuestro país, y lo que quiero plantear es que a mí me parece que... Si vamos a seguir debatiendo los problemas institucionales de nuestro país sobre la base de aprovechamiento político para la coyuntura, no vamos a resolver ninguno de los problemas que tenemos que tener. La gente está preguntando, ¿qué dice el nuevo texto sobre los indultos? Eso quiero decir, te pido la palabra. Hace rato, ya. Lo primero, solo a propósito de decirle a Jorge la teoría del empate... Te dije... Perdóname, Carlos. Jorge es mi hermano, pero... Ah, ¿es tu hermano? Felísima persona, Jorge. Ya. Carlos. Y mi padre. No, lo que te quería plantear es que salió en las noticias hoy día una minuta de Camila Vallejo pidiendo que se habían enviado todos los partidos, los parlamentarios, retuitearan todo este tema del caso corrupción, en el fondo, buscando empatar un poco. No me llegó, lo siento. ¿No te llegó? No. Bueno, lo siento, pero la tercera... Estoy excluido de las minutas de hoy. Ahora, ¿está conectado, Carlos? ¿Está conectado? Al palet no iba. Al palet no iba. Ya. No, no, no. Ya, pero no, no, no quiero tener eso. No te cuento que a propósito del empate, porque yo estoy de acuerdo contigo en esto, no hay que empatar. Hay que ser transversal y yo creo que todos estos casos tienen que ser investigados, tienen que salir adelante, en fin. ¿Qué dice la propuesta constitucional? Y es ahí donde te tengo la buena noticia. A ver. La propuesta constitucional primero elimina la facultad del presidente dentro de las facultades de indultar, ¿ya? Que hoy día... O sea, el presidente no podría indultar particular. Me espera, escuche Gonzalo para que termine, ¿ya? En la constitución vigente sí está establecida su facultad de indultar, en esta no está establecida, ¿ya? Si el indulto general, que Connie ha tratado de explicarlo 400 veces, que pasa por el congreso y hay una responsabilidad del sistema, en el fondo de preso y contrapeso. ¿Es la facultad del presidente enviar un proyecto de ley en esas condiciones? Pero. ¿No es facultad? O sea, ¿no puede un parlamentario representar un proyecto de ley de esas características? Hay un contrapeso, hay un contrapeso, hay un contrapeso, hay un contrapeso porque en el fondo lo que hay es un congreso que puede decir, ¿sabe qué? No me gusta. En los indultos generales. Hay un contrapeso, en los indultos generales. En el indulto particular no se establece dentro de la facultad del presidente. ¿Significa eso que hoy día no va a existir el indulto? No. Porque que no esté dentro de las facultades no significa que la ley haya quedado derogada. Y hoy día esa ley está. Entonces aquí hay una, en el fondo, hay para el congreso, para el poder legislativo, hay una posibilidad de avanzar en eliminar los indultos. Y hay otra cosa bien interesante, para indultos particulares. ¿Pero también existiría esa posibilidad? No, pero hay que reformar la constitución. No es lo mismo. Habiendo aquí acuerdo transversal respecto a la materia, yo asumo que en el congreso se podrán ponerse a cuatro. Yo no tengo ninguna duda que ustedes quieren reformarla. Además, es más bajo que por una próxima. Pero para terminar, hay otra cosa bien interesante. Las personas condenadas por terrorismo no pueden recibir indulto. A propósito de Mataluna, que lo mencionaba, no fue este caso en particular, fue en el gobierno de la SON. Y los evasores tributarios. Tengo que saludar a mis auspiciadores.